Hola amigos, en esta ocasión les voy a compartir una medida de un balastro electrónico, aquí presento el esquema en la primera parte y estos son los transformadores de pulsos, los tres son del mismo tipo y he pintado con colores los devanados para diferenciarlos en la medida, aquí presento el balastro nuevo y el transformador de pulsos que se muestra aquí en el balastro nuevo y las tres que están en la mesa son la misma, he hecho las mediciones, varias mediciones que más adelante se verá y que comparto en esta ocasión, normalmente estos transformadores de pulsos suelen fallar por tiempo de uso en la cual se recalienta el devanado mismo y el barniz que cubre el hilo de cobre pues se va deteriorando, se va resecando y va perdiendo las propiedades aislantes y comienzan a recalentarse, el aislamiento es bajo y por experiencia les digo que la parte inferior donde está el transformador se pone negro como esta parte que vemos pero en forma más amplia pero en la parte del transformador de pulsos, aquí vemos pues este que está recalentado pero bueno el fallo de esta placa no ha sido eso sino ha sido el transistor como lo ven, bueno ese es un tema aparte continuamos con lo nuestro, otra cosa también que quería comentar es algunos también fallan por picotazos de tensión como se ve aquí y para darme cuenta de esto he tenido que desoldar porque si se ve de la parte superior no se nota ninguna avería y también la cinta que aísla el devanado pues tampoco se ve muy recalentado cosa que a veces cuando tienen un uso muy prolongado como este que tengo en mi mano pues se ve que se nota ya la cinta perder sus propiedades pero normalmente por esto tampoco se estropea se estropea por la pérdida del aislamiento en el devanado de cobre o el hilo de cobre estos tres están en perfectas condiciones voy a quitar dos para quedarnos con uno para que no moleste en la mesa y vamos a ver con qué equipo vamos a medir yo tengo tres equipos uno de ellos es tres es el primero es este en la cual yo no les recomendaría porque mide mala resistencia aunque la inductancia si mide bien pero lo compré porque mide los diodos zener hasta 40 voltios es modelo t7 como lo pueden ver y la cual no les recomiendo la siguiente es esta otro modelo este modelo es mejor este si mide las inductancias en este momento no me acuerdo el modelo pero bueno por internet se puede ver bueno aquí en la parte inferior va una pila pero yo le puesto en la parte inferior otra batería que no se ve aquí pero este este con esta batería funciona luego les muestro otro equipo bueno este fabricante es conocido es más caro vale cuatro veces más su precio que las anteriores que les he mostrado para nosotros nos vale con este equipo y con este vamos a hacer las medidas pero ya les digo que con los tres en la inductancia medida de las inductancias en los tres equipos que les he mostrado mide lo mismo excepto el primero que la resistencia es diferente vamos a empezar la prueba y si compara con el esquema que les he puesto al principio y con la medida que da aquí de extremo a extremo al punto rojo pues van a ver que las medidas coinciden medimos la parte izquierda de la parte roja y si comparan como les digo con el esquema del principio las medidas también coinciden vemos 3 ohmios 10 milihenrios decirles también que en la parte inferior la parte roja de extremo a extremo mide 40 milihenrios aproximadamente cuando del centro a la izquierda del centro a la derecha mide 10 10 que debería ser 20 milihenrios la suma pero esto no se cumple según la teoría cuando están en serie los centros se suman pero aquí no se cumple porque tiene que haber otro transformador la serie cuando están en diferentes tipos de ferritas aquí como están en el mismo los devandados aunque estén en serie no se cumplen si no se multiplican por dos los transformadores tienen primario y secundario es como siempre lo solemos ver y estos transformadores de pulsos no se cumplen por ejemplo la parte blanca está de un extremo a otro es el mismo es el hilo de cobre va como se podría decir se le podría decir de primario o secundario según el fabricante del equipo pues pide al que fabrica estos transformadores que le fabriquen como a ellos vemos aquí en la parte central que separa del primario al secundario y la parte blanca la parte blanca va hay una inductancia del primario al secundario si mediríamos mediría continuidad y podríamos pensar que está en corto pero no es así estos transformadores depende de quien la haya mandado a fabricar pues le manda a fabricar de acuerdo a las características que ellos requieren muchas veces por eso se hace un poco complicado ver si estos transformadores están estropeados vamos a medir la parte amarilla que sólo nos debe dar ohmios este es un puente como les digo aquí no hay no no hay bobinado es un puente directamente podríamos pensar que está en cortocircuito pero es normal porque como le han visto en el principio del vídeo he comparado con tres transformadores y uno nuevo que lo he retirado y todo para ver y esto es así aquí si en la parte roja si hay medida de milien ríos y ohmios y en la parte negra central pues igual son las mismas medidas que el anterior parecidos bueno este equipo para que empiecen les vale la verdad es económico no es caro más al final del vídeo le voy a presentar otro equipo en la cual es más barato y para mí es mucho mejor solo que no lo tengo ahora y no les puedo mostrar también este es el balastro el nuevo el transformador de pulsos es el mismo que el que hemos estado midiendo y cuando hay condensadores las medidas que se realizan en placa no siempre son fiables porque varían y estos tres puntos rojos que es la de la parte inferior que hemos estado midiendo en el vídeo que ha pasado si se puede medir siempre cuando sólo haya resistencias en este caso hay unas resistencias al otro lado y esta parte que estoy señalando conmigo si se puede medir si hay solo resistencias cuando ya hay un diodo también se puede medir y las medidas son fiables cosa que no sucede cuando hay condensadores como les comento que estos transformadores es muy difícil que se estropee se estropea por tiempo porque se deteriora el aislamiento del barniz que tiene el devanado y este barniz se va por la temperatura de funcionamiento se va deteriorando y termina por hacer corto el devanado pero esto sucede cuando pasan muchos años y yo he visto estos balastros que se han deteriorado después de 15 y 18 años y ha sido por el problema transformador de inductancia más los otros componentes han estado perfectamente vamos a medir con otro medidor de inductancia no vamos a repetir todas las pruebas por no hacer el vídeo más largo este tester reconoce automáticamente la inductancia aquí pone en la pantalla de capacitor cuando le conectemos va a reconocer que hay una inductancia la medida que vamos a hacer son unas cuantas medidas para no alargar el vídeo ven que es lo mismo de extremo extremo 41 miliendrios 6 con 3 ohmios es lo que les decía que la suma de los dos deberían ser 20 y algo pero es 40 y tantos aquí se multiplica por 2 para que salga 20 y tantos tendría que estar como les comentaba tendría que haber otro transformador que les pondré una foto al final del vídeo que cuando hay otro transformador con otra ferrita si se cumple de la teoría de que los devanados las inductancias en serie se suman aquí no vemos aquí la otra medida 10,37 miliendrios 3,59 ohmios vamos a hacer otra medida 2,72 bueno los ohmios si sumamos de un extremo al ser serie de extremo a extremo pues va vamos a ver que con 6 con algo saldría la suma de los ohmios seguimos con el vídeo como les dije vamos a probar la medida de este para que lo vean lo voy a acercar pero los ohmios igual 141 y aquí se repite lo mismo así que en conclusión si se van a comprar yo no les recomiendo que se compren esto vamos a medir en placa para ver si se cumple si se puede medir en placa si no hay concesor si se puede medir vemos ahí los ohmios vemos ahí los 6 con 10 ohmios y 40 miliendrios lo que he marcado al principio aquí 10.26 miliendrios 3.45 ohmios aquí 2.72 ohmios y 9.97 miliendrios aquí como ven no hay condensadores se puede medir y marca igual donde hay condensadores la diferencia va a variar vamos a ver en la parte amarilla marca 0.17 y un micro enry marca aquí 0.8 miliendrios 0.1 está en micro enry pero en enry sería 0.89 que no coincide nada con lo que marcaba al principio y con mi marca 0.19 bueno 0.2 que es lo que marcaba también en conclusión varía si hay condensadores pues lo pueden tomar como un valor aproximado pero no es fiable bueno amigo muchas gracias simplemente quería compartir esto aquí les enseño la foto en la cual les comentaba de que cuando estaban los devanados se separaba en otras ferritas si se suman y se cumple la teoría de que las inductancias se suman y este es el tester que les comentaba que para mí es el mejor que he tenido solo que por cosas del destino no lo tengo en la mano y no les puedo mostrar pero este mide voltaje hasta 50 voltios continua generado de frecuencia y las medidas son fiables y vale barato como ven hasta luego y y y y y y Gracias.